Un controlador de lentes secreto No le harás mi interior ¡No te dejaré hacerlo! Viejo, solo es música ¡Ven, prueba! ¡Yahú! ¡Aniquila mi alma! ¿Qué es eso, Rolondón? ¡No te pongas de rueda! Debes ir a escribir Ningún humano ha entrado nunca a este castillo Y si te pierdas alguien aquí La seguridad de este hotel Del santuario Nadie volvería nunca a este ¡Sí, te felicito! ¡Nadie volvería nunca! Adoro tu voz de Drácula Con esa te la volaste ¡Y babies! Si te descubren Sabría que lo encallé ¡No! ¿Quienes medio? ¿Esa habitación? No me importa compartir Tengo seis hermanos Obvio puedo compartir ¿Tú puedes matarlo? Nos dejaría como los monstruos De hace cientos de años Una vez en Hamburgo Tuve un compañero Al que caché usando mi shampoo Dije, oye viejo Y él aventó un floreo ¡Pero buena onda! ¡Pero papá no seas humano! ¡Wow! ¡Chécate estos súper disfraces! ¡Disfraces! ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Aguántame! No puedo andar sin mi mochila Todo lo que tengo está ahí ¡Te va a quitar aquí! ¿No querías que adoro mi mochila?